Hola gente, bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de One Piece Odyssey. Hoy vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, como siempre, activar la campanita, suscribiros y seguirme tanto en el canal secundario como en este. Sería espectacular. Y bueno, tenemos que buscar escorpiones, tenemos que subir un poquito de nivel y lo vamos a hacer, pero antes vamos a pelearnos con estas personitas tan interesantes porque quiero subir de nivel a Luffy y no subimos nada en el episodio anterior, ¿vale? No subimos nada en el episodio anterior y me sabe un poquito, un poquito, un poquito mal, me sabe, ¿vale? Entonces, Gomu Gomu no, metralleta. Toma ya el Gomu Gomu no, metralleta. Perfecto. Me da igual lo que me hagas, bro. Me da igual lo que me hagas. Estoy disfrutando de la serie. Hay gente que no le gusta este juego, pero yo os voy a decir una cosa. Es un buen juego de One Piece. Aunque sea por turnos te adaptas, te gusta. Y eso es espectacular. Y empezamos ya con Luffy al nivel 16. Ojo, cuidado, porque Luffy ya está al 16. Poca broma con Luffy, ¿eh? Poca broma con Luffy que la podemos liar. Vale, la técnica mala. Uf, está sangrando, Sanji. El problema que tengo aquí es que no tengo PTs. Y nuestros escorpiones quitan bastante, ¿eh? Vale. Me la juego, ¿eh? Uf, lo quita bastante. ¿Cómo que un menú pistola? Es que no le quito nada, ¿tú? ¿Tú? Pero nada de nada. No sé yo, ¿eh? Fuera. Vamos. Están las cosas. Voy a dar algo más con más bala, pero... ¡Uy, lo! Lo me ha reventado. ¡Qué doro! Guastada de ternera que tampoco le ha hecho mucho. Estamos ahí, ahí, ¿eh? O lo mato o... Vale, ahora. O lo mato o habían problemas. Oh, Edu. Muy poco nivel tenemos, ¿eh? 15, 15, 15. Guau. Vale, vamos al Space Beam. Bueno, antes de volver... No puedo pelear, tío. En serio. No puedo pelear. Nada, pues vamos a volver. Quería pelear, pero... No me dejan, así que... Nada, ¿tú? No pasa nada, hombre. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vamos al... Eh, no hay nada, ¿no? Ahí, no. No estoy encontrando cubos, pero entiendo que es porque esto es un recuerdo, ¿no? Y aquí no habrán cubos de... Para la fuerza, ni nada de eso. Así que... Podríamos ir más rápidos, pero bueno. Este juego, lo malo que tiene es que vas de arriba a abajo. De abajo, arriba. Y siempre igual. Es lo único malo que tiene este juego. Que vas de arriba a abajo. Todo lo demás está bien. Todo lo demás es espectacular. Este juego, en sí, es increíble. Es un juego bastante bueno. A mí, como ya os digo, no puedo coger esto y me rayo. Me gusta. Y mirad que yo no he jugado a muchos juegos de One Piece, por así decirlo, ¿no? Pero este justamente... Tiene algo que me gusta. Y encima es por turnos. Que no estoy acostumbrado a jugar a los juegos por turnos, como ya os comento. Fuera de lo que es Pokémon y todo eso, ¿no? Vale. Ahora hablo con él. Me dice que tengo que hablar con el dueño. Vamos a preparar la sopa. Dumakaku. Cambiar de ropa. Crear. Cocinar comida. Sopa de escorpión y almejas. Hecho. Vale. Vale. Voy a celebrar una fiesta. Más que nada es para curarme. Están todos comiendo ahí. Mirad. Pasamos de la fiesta. Nos da igual la fiesta. Y vamos a hablar con este hombre. Vale. Venga, vamos a meter la sopa ya y déjame en paz. Por favor. Vale. Mira a Luffy como nos mira. ¡Óndale, hermano de Luffy! ¡Ace! Pobrecito. Pobrecito. Luffy con... Espuñen el fuego con el hermano mayor de Luffy. ¡Vamos a verlo! ¿Cómo te has quedado? Increíble. Bien se le da. Por supuesto, Sanchi es el cocinero de mi barco. Tienes una tripulación estupenda, Luffy. Sí. Vale. Tengo la panza bien llena. Toco a partir. ¿Cómo? ¿Te vas pronto? Solo he vuelto porque me olvidé una cosa que tenía que llevar al barco. ¡Hasta la vista, Luffy! Te espero en la cima. Bueno, ha visto a su hermano. No está mal. Vámonos a enrivanza en este, como se diga. Vale. Yo no leo rápido los textos. Me decís si los leéis rápidos o no, porque yo los textos voy... Súper rápido, gente. Lo siento. Vamos por ahí. Oh, yeah. Vamos a ir a por el cocodrilo porque tengo unas ganas de comer. Ahora sí que lo puedo coger. Toma. Perfume como un... Para la saca, chaval. Hay escorpiones, hay cosas. No sé si en este episodio podré estar al 20, ¿eh? La ciudad de los sueños. Madre mía, cómo estamos tú con este juego. El casino que dirige Cocodrail. ¡Chato, mate! Voy a enfrentarme al escorpión, gente. Tenemos que subir un poquito de nivel. Pero callaos ya, hombre. Vale, ahora. Perdona. Ahora. Oh, no tengo más cubos. Da igual, me enfrento a él. ¡Una planta! Fuera. Me da igual. Come, come, no pistola. Vale, y Nami. No me haces nada, chaval. No me haces nada. Vale. ¡Nami-san! Me encanta el tío este porque... Está más pensando en Nami que en otra cosa. Pero bueno, no pasa nada. Vale. 270. Prefiero subir un poquito, aunque sea de nivel. ¿Vale? Porque luego nos va a venir mejor. Creedme. Creedme. Por cierto, los bichos están muy bien hechos, ¿eh? Te roto a los hermanos menores A energizando antes de que un miembro de la tripulación caiga inconsciente. ¡Uf! No sé si lo voy a poder conseguir, ¿eh? Vale. ¡Buenas! ¡Buenas! Creo que está el bonus ya conseguido, ¿no? Vale, sí. Perfecto. Con eso podemos subir mucho de nivel, ¿eh? Con eso podemos subir mucho de nivel. ¡Buenas! 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 Vale. No tengo los mismos PTs con cada personaje. Vale, va variando. 2.000. 16. 16. Vale, van subiendo de nivel. Bien, bien. Bien. Hay que ir por allí, pero yo voy a subir. Manzana de energía. Vale, todos están curados. Lo único que vamos a hacer es entrar aquí. O sea, algún ítem o algo. Debe haber algún objeto o algo. Toma. Nada, nada, nada. No me quitáis nada, bro. Toma, golazo. Nada. Fuera. Fuera. 80, ¿eh? Molan mucho las habilidades estas. ¿Lo mato? ¡Ay, no! Me tengo que poner a Robin en el equipo, ¿eh? Me tengo que poner a Robin en el equipo. Pluma de cola. Vale. Vale, por aquí puedo salir. ¡Qué buena! Vale, vamos por aquí. Nuevo objetivo añadido. Pues yo no veo nada. Lo siento. Pues no veo ningún objetivo ni nada. Nada, nada. Podemos acampar aquí, pero lo que vamos a hacer es pelearnos. Lo que vamos a hacer, gente, es pelearnos. Nada. Que al final acampamos. Al final acampamos. Ahí tenemos a Bibi. No tiene pintas de pirata. Hombre, claro, ¿tú qué te creías, compañera? Ha sido ahí atacarnos a tope y resulta que nosotros no somos piratas tal y como tú te pensabas, ¿eh, compañera? Ha sido ahí atacarnos y la verdad es que no, que no. No, muy mal. Vámonos, que yo quiero pegar puñetazos. Vale, ahí hay un camino. Vamos a pelearnos con todo, ¿vale? No tenemos prisa, gente. Hostia, no le he quitado nada. Próximo turno nos mandamos a este otro ataque poderoso. Gánale tú antes. Hostia. No voy a poder, ¿eh? Vamos a ver si puedo, pero... ¡Buenísima! ¡Vamos allá! Tenemos bonus. Tenemos bonus. Buah, no tengo nada con este. Vale. Nami pega muy fuerte. Nami pega muy fuerte, gente. Vale. Es que pega muy fuerte, Nami. Vale. Subimos de nivel. 17. Bueno, ya cuesta un poquito más subir de nivel, pero tenemos aluxial 17. Que no está mal. Vale, hay que ir por ahí. Vale, hay que ir por ahí, aunque por aquí podría haber algo interesante. ¿Vale? Vamos a ir, pero... Por el otro lado podría haber algo interesante, ¿eh? Mira, punto de guardado. Cuyaya. Vamos a ver qué nos comenta. ¡Hostia! ¡Hostia! Hmm. ¿Sé dónde está el pájaro? Sé dónde está el pájaro. Vamos a ver qué nos comenta el ave. Madre mía. Con el tirachinas. Vale. Vale. Recoge de nuestro desierto. Vale. Ya decía yo que me rayaba y digo, hostia. Vale. Tranquilo. Vamos con Usup. A ver, los he visto por aquí, ¿eh? Mira, ahí hay uno. No me deja tirarlo esto. Nueces del desierto, una de diez. Vale, ahí hay otra. Vale. Hay que ir buscando las nueces. Dos de diez. Nos podrían marcar dónde están, pero bueno. No pasa nada. Tampoco puedo ir por ahí. Aquí no hay nada más. Dos de diez, ¿eh? Vale, tres de diez. Que no sé ni cómo la he visto esa. Si lo encuentro todo, será, vamos. Será o nunca visto si lo encuentro todo. Vamos a ver por aquí si hay algo. Vale, mira, otra por aquí. Dos. Quedan cuatro, ¿eh? Quedan cuatro, gente. Vale. Cubo de Robin. Quedan cuatro. Confío. Confío, gente. Estoy confiante yo. Estamos confiantes. Mira, ahí hay otro. Estamos confiantes. Estamos confiantes con Osup. Vale. Ocho. Ocho. Hay que irse por el otro lado, creo. Mira, nueve y diez. Nueve. A lo mejor hay otro por aquí. No me hace falta irme tan lejos. ¿Veis? Ya decía yo, hombre. Cambiamos a Luffy. Yo sin Luffy no soy nada. Sin Luffy no soy nada. Soy una triste niña que duerme en tu almohada. Vale, que me he rayado. Me he rayado. Por ahí es. Se lo damos al pájaro y con eso ya podemos cruzar. Entiendo que con eso ya podemos cruzar, ¿eh? Un pájarraco. Vale. Se las damos todas. ¡Luffy! Vale. Misión completada. Luffy se está sacando un moco. Todo bien. Vale. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos ya, gente. Tenemos que irnos ya. Pero ya de ya, ¿eh? Ya de ya. Vale. Pues ya estaría. Por si acaso vamos a guardar. Por si acaso. Nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca se sabe lo que puede pasar. A mí me gusta enfrentarme a esta gente. Chicos. Me gusta, me gusta. Para subir de nivel. No sé. Derrota a los armados menos de 70 antes de que un miembros de la población caiga el más siguiente. Vale. Vamos al C. Oh. No puedo hacer nada, tío No me deja atacar al C Buena Hostia, como pega, ¿eh? Toma Te la comes, chaval Toma patadón Piestro Vamos para allá Buena Buenísima Hoy le queda nada para morir Le queda nada para morir, no me lo creo Nada Sanji está a punto de fallecer, ¿eh? Hola, Ultra Instinto Va a sacar a Ultra Instinto el compañero, tú Eh, más de 3.000 de experiencia de aquí, ¿eh? Sí Mira, al 17 Esa ha sido buena, ¿eh, gente? Esa ha sido bastante buena De hecho Voy a curar a... Vale Duffy Yo... Me gustaría esto Lo siento, pero me gustaría esto Quiero ver a Robin con 80 fururu Vale Mueve a Sanji a la zona de Robin y derrota a un enemigo antes de que no tenga a Robin Vale Pues vamos a mover a Sanji a la zona de Robin, ¿no? Vale Poco Sanji Hostia Para eso tengo que cargarme a este tío Como, como, una pistola ¡Hola! Qué patada me ha fijado Vale Me tengo que curar con ese hombre, ¿eh? Torentra fururu Para atrás de cordero, pero... A ver cómo voy a Sanji No he podido No he podido No he podido moverme a la zona de Robin Se me ha ido un poquito Victoria Has ganado 50 batallas Me ha pegado una leche Me ha pegado una leche, bro Bueno, si hacemos una fiesta, entiendo que no pasará nada, ¿no? A lo mejor con Robin me va mal, no sé Pero yo la he visto bastante bien O sea... Pero el puñetazo que me ha dado ¡Buah! Ha sido espectacular, ¿eh? Vale, a ver si está el pajarito por aquí Un momentito Vamos a guardar por si acaso la partida Que no me fío un pelo No me fío un pelo Vale Mira, ahí está el pájaro Se pira Por ahí Vale Puede estar claro Y yo voy por este lado Pero para ver qué hay, ¿eh? Nada, por aquí Por aquí Hay que hacer caso al pajarito Sal de roca Al 18 me gustaría estar, por lo menos Porque ya no les quito O sea, ya no los... No los matan de un golpe Fuera, hombre Nada Fuera O sea, tú no subimos de nivel o qué Toma Toma Nada Hostia, qué golpe le he dado, tú Vale Me encanta Vale Fuera Me tiran el cubo No pasa nada Torentafruro 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 Me encanta Me encanta Robin Me encanta Robin, gente Vale 800 y pico de energía Que no está mal Todo, todo Nosotros lo peleamos todo, ¿eh? Te rota el pan pajarito Sosegado, enraizado Antes de que un momento de liberación Es que le desnaciente Vale Pues ya estaría Ya estaría, gente Toma Toma Nada, no le haces nada, Sanji Ala Dos por el precio de uno Bueno, podría haber subir de... Podría subir de nivel 18 Así me gusta Luffy al 18 Vale, hay que ir por aquí, ¿eh? Según el pajarito Vale, aquí está Se mete por aquí 30 fororo A ver por dónde se mete Vale Tenemos ya, ¿eh? Casi Está pegando vueltas Como una peonza El pajarito Vale 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 ¿Por aquí? Cómo mola el mapa del desierto ¡Epa! Momentita Cae un cofre Momentito, hombre Nada Fuera Fuera Fuera, 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 fuera Nada Dos Dos ¡Fruru! ¡Holo! Pues para ser débil Menudo golpe Vale Los mato, ¿eh? Creo Buena Vale 533 Sopa de bronciélago Los cristales estos molan, ¿eh? Vale Pues tenemos que seguir al pajarito Gente Pero Vamos a guardar la partida Y vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Ya sabemos por dónde se ha ido el pajarito Pero nosotros vamos a dejarla a partir de aquí hoy ¿Vale? Es 4 4 o 5 minutos Menos Muchísimas gracias a todos los que habéis estado Ya sabéis Podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y darle al botón de like Y por supuesto Por supuesto Seguirme en el canal secundario ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí, chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!